Ok, acabo de ver la película de Soul Y pues dije, oye, vamos a aprovechar que la acabo de ver Que la tengo fresca en la mente para hablar un poco de ello Y de hecho, quiero hablar acerca de un tema que... No es el más sencillo Pero bueno, vamos a empezar ¿Qué es lo que sucede con esta película? He estado pensando, voy a decir spoilers, aclaro eso Pero bueno, hay un momento en la película En donde hablan de una historia de un pez Una vez oí una historia sobre un pez Se acerca a un pez más viejo y le dice Estoy buscando una cosa que se llama océano El océano, le dice el pez viejo Estás en él ahora mismo Esto, dice el pez joven Esto es agua Lo que yo busco es el océano Aquí el punto es A veces yo, por ejemplo, quiero ser cineasta Ese es mi punto, estudio para eso Me meto cursos para eso Y esa es mi meta, es más, aprendí fotografía para eso Y aquí está el punto Uno a veces se la pasa soñando todo el tiempo Que hasta deja de disfrutar lo que vive O sea, lo que, sí, lo que llega a vivir Hasta cuando pasas un corto o haces algún proyecto En otro momento te hubiera entusiasmado demasiado Pero cuando ya, cuando sí, solo piensas en el futuro Y en qué va a acabar y demás Ya no disfrutas ni siquiera la emoción de la hora Y es algo que a mí me ha pasado Y quiero que pienses si a ti te ha ocurrido Y es común porque se lo he preguntado a más gente Y es algo muy común que suceda esto El estar pensando en nuestros sueños Y dejar de lado el camino Llega un momento, por ejemplo, en mi caso En donde yo sé O sea, en donde aprendes cómo analizar películas Ves una película y sabes cómo Puedes analizar colores Drama Personajes O sea, ya sé Te puedes meter un poco en el mundo de BFX Aprendes diferentes disciplinas O sea, el sonido, etc. Y la preces y dices Wow, es hermosa esa película Pero al mismo tiempo Por cierto, si veo para acá Es porque aquí hay un monitor Y ustedes están acá Bueno El punto aquí es que Puedo ver una película La puedo analizar chévere Pero, pero, pero Hay momentos en donde ya ni siquiera O me ha llegado a pasar Me llegó a pasar Y me puse a pensar Y llegué a estas conclusiones Que vamos para allá ahorita Pero que ahorita vamos a ver Este momento de proceso Que yo viví un poco Así que esto no solo es Si tú ya estás en las Grandes ligas O si estás en ya un nivel avanzado O sea, yo soy estudiante La verdad Y Y aún así Me he puesto a pensar en esto Y soy una persona Que se mueve bastante Quiere Lograr sus sueños Lucha por ello Etcétera Pero al mismo tiempo De pensar tanto en los sueños A veces Yo cuando veo una película O me llegó a pasar Que ya no estaba disfrutándola O sea, ya no veía lo mismo Que la primera vez Que ve el cine O bueno, no la primera vez Sino cuando me enamoré Ya no sentía lo mismo No era esa gran sorpresa Y simplemente era ya Un conocimiento que tenía Y sabía utilizarlo Y hace que se vuelva monótono Y hasta cuando Llegué a grabar algún cortometraje Decía Oye Pero No sé O sea, quiero acabarlo Y quiero que salga bien Y quiero meterlo a festivales Y quiero esto Y esto Y esto Y pienso tanto Y pensaba tanto en el final Más bien Que olvidaba el proceso Y ya Durante toda la grabación No apreciaba todo ese tiempo No apreciaba que tenía Los actores en frente Y demás Y sí, se sentía chévere Pero no era esa emoción Por ejemplo, de la primera vez Me acuerdo de Por ejemplo Primer corto y demás O los primeros Cuando no sabes nada Todo está saliendo mal Y aún así Y aún así Estás disfrutando al máximo Pero esas cosas Se van olvidando un poco Porque Por pensar en el futuro Justamente Y Y es una reflexión Que creo que cualquiera puede hacer Y te invito a hacerlo Después de ver este video La forma en la que yo Lo solucioné Es Ponte a pensar realmente ¿Por qué es que estás aquí? ¿Por qué es que estás estudiando Lo que estudias? ¿O por qué estás trabajando En lo que trabajas? ¿Por qué te dedicas a lo que te dedicas? ¿Por qué tienes ese sueño que tienes? ¿Qué sentimiento tuviste En algún momento que te hizo decir Este camino es el que quiero seguir? Porque Era ahí Cuando vas a recordar Por qué haces las cosas Y vas a poder volver a disfrutar Hay personas que probablemente dirán No, si ya no sientes lo mismo que antes Pues ya Es que ya no te gusta Ya salta y demás Y sí, también es válido Pero Mi recomendación es Ponte a pensar en ¿Por qué te enamoraste de lo que haces? A mí me sirvió Y de hecho me acuerdo que una vez Vi en un libro de guión Si no mal recuerdo Que esta persona Te decía un consejo Que era Tienes que ver la película Que más te gusta Dos veces al año mínimo ¿Por qué? Porque de esta forma recuerdas Porque haces lo que amas Y es la verdad Así funciona Y así es como es esto Porque a veces se nos olvida A veces idealizamos Y pensamos en el futuro Pensamos Voy a alcanzar tal cosa Voy a hacer una película En tal momento Y debo hacer estas cosas Para llegar acá Y solo piensas en el acá Cuando vos ni siquiera estás ahí Y corres el riesgo Justamente A que pase lo mismo Que en la película Que cuando ya estés acá Digas Oye Pero Esto es lo que aspiraba Y cuando ya estoy aquí No siento Ese sentimiento Yo creo que puede pasar No solo acá Sino acá Y acá Y acá O sea A mí me va a pasar Con producciones mías El hacerlo Y tener actores reales Rentar equipo Lo que sea Y luego decir Oye pero Ya no se siente igual O sea No se siente igual Por ejemplo Que la primera vez Cuando grabé con una cámara Que no era buena ni nada O que lo hacía con amigos No se siente la misma pasión Y a veces hay que Tomarse un tiempo Para recordar La pasión Para recordar Esta pasión Que es lo que nos está moviendo Y bueno Creo que Esto es lo que te puedo decir En este video Me imagino que ya muchos Habrán vivido por Este tipo de cosas Si tú te dedicas Al mundo del arte O quieres dedicarte Algo por el estilo Déjalo en los comentarios Me gustaría bastante leerlos Y Tal vez luego Haga una dinámica con eso Así que pon en los comentarios Si eres un artista Si has llegado a sentir Este sentimiento Y cómo es que logras salir De este sentimiento De un Digamos hasta cierto Estancamiento Como lo dije Y bueno Suscríbete al canal Comparte el video Y nos vemos en la próxima Así que hasta luego